podemos notar cómo se cierra tu bote, ahí está, ahí ya pegó la empujas hacia tu derecha, tu bote se abre quiero enseñarles cómo manejar una John Deere, una cargadora frontal 444K esta la he tomado prestada, ya que yo casi no las manejo las solía manejar cuando trabajaba poniendo tuberías pero ya me dedico nada más a hacer puro trabajo de tierra entonces hoy me tocó mover esta John Deere les voy a dar unas clases para que tengan idea cómo manejarlas mi intención es darles tan siquiera una pista cómo manejar esta clase de maquinaria pesada está un poco empolvada, un poco enlodada, ya que está en el área de trabajo vamos para arriba, les voy a mostrar lo fácil y sencillo que es bueno ya estamos aquí adentro, podemos notar esta esta este cargadora frontal que aquí les llamamos Loader LoRa, como le llamamos aquí los paisas, la LoRa este a esta se enciende con código este bueno vamos a empezar por ahí la vamos a apagar, se apaga de aquí ahí la apagamos a ver se escuchó bien Jotón que dije, ay bueno eso ya es otro tema este a entonces tú cuando la vas a encender le oprimes el verde te enciende tu pantallita y te pide que entres que pongas tu código tu password en esta ocasión mi password va a ser 1 1 te va marcando aquí 1 1 1 ok ahí está luego te está pidiendo que presiones la flechita esta que marca así que está prácticamente donde está no se la encuentro aquí está, miren esta no sé si se nota no se nota de empolvada que está pero aquí te marca la misma flechita mira, aquí está entonces la oprimes y aquí te aceptó el código una vez ya que hiciste eso le vuelves a oprimir el verde el starter lo tienes oprimido y ya arrancó luego te va a pedir que quites el parking el parking es este no vayas a oprimir este porque se apaga entonces ya una vez que ya lo lo oprimes no te lo ha quitado todavía lo mantienes oprimido ahí está ya se borró marcan algunas fallas pero creo que así así ya duerme esta esta logra entonces aquí abajo tenemos freno este es el freno es igual cuando oprimes este se oprime el otro ahí está este es el acelerador podemos notar si tú no le metes velocidad tu máquina no camina este pedalito que tiene aquí este es para componer tu volante a como te guste podemos notar la mayoría de las máquinas tiene la misma dinámica en esta en esta cargadora solo tenemos una palanquita ok esta palanca es prácticamente lo mismo que en otro tipo de de maquinarias ya tengo videos ahí a donde les he enseñado este como manejar el 12 el el skid steer tengo varios videos entonces es lo mismo cuando tu jalas esta palanca que hace se levanta tu bote podemos notar la sigues jalando y tu bote se va levantando y si la oprimes si la empujas hacia adelante que hace tu bote se baja ok y así sucesivamente la jalas se sube ahora para que tu bote tu quieres tirar tu tu tierra para abrir tu bote nada más haces esto empujas tu tu palanquita esta hacia acá miren y tu bote se se inclina prácticamente completamente ahí está entonces para cerrarlo que haces nada más empujas esta palanca hacia la izquierda podemos notar como se cierra tu bote ahí está ahí pegó la empujas hacia tu derecha tu bote se abre me gustaría enseñarles como como agarrar la tierra pero ahorita no tengo mucho mucho tiempo pero de aquí les voy a dar un tip muy importante pueden notar allá enfrente no sé si se alcanza a ver yo no miro nada me estorbo el sol lo plancito que tiene arriba tu tu bote cuando quieras agarrar tierra o arena trata de inclinarlo un poco así mira que quede un poquito así de esa forma te va a quedar tu bote este inclinado un leve para que no se te entierre mucho porque si lo traes así tu bote se te va a enterrar entonces debes de dejarlo un poquitito porque también si lo tienes así no vas a agarrar nada porque tu tu bote está está mirando para arriba entonces lo debes de inclinar poquitito poquitito no mucho ok ese es mi mi este mi consejo ok ahí estamos amigos cuídense mucho y les encargo no se olviden de suscribirte denle like compartan para que vayamos creciendo en nuestro canal y vamos a seguir haciendo más videos y no te olvides de suscribirte amigo si no te gusta se vale darle dedito abajo ahí estamos cuídense chau